El día que yo llegue del trabajo y no haya comida ¿Qué cabrón? Voy a pasar por comida para que comamos todos Mi amor ya tengo hambre, ya casi está la co... ¿Qué chingas te pasó? Háblale al 9-11 ¿Por qué tienes un cuchillo enterrado en la chiche? No me gusta la pechuga, ya habíamos hablado de esto, Rogelia ¡Me estoy muriendo, pendejo! ¡Ahora es 9-11! ¿9? ¿9-11? No hay 11, nomás llega hasta el 9 ¡2-1, pendejo! Sí, es cierto que pendejo 9-11, ¿cuál es su emergencia? Mi esposa está herida, tiene un cuchillo en la chiche Ah, cabrón, ¿qué pedo? ¿Está cocinando pechuga o qué? No se preocupe, ya le mando una ambulancia ¿Cuál es su estado? ¿Estado? ¿Casado? No, oiga, del herido También casada, güey, te acabo de decir que es mi esposa Sí, sí, pero ¿cómo está? Yo bien, oiga, ¿y usted? No, no, ¿qué cómo está su esposa, oiga? Pues herida, güey, ¿no te acabo de decir que se enterró un cuchillo en la chiche? No, oiga, ¿qué cómo está? Este güey está pendejo ¿En dónde está, oiga? Pues aquí al lado de con ella, güey Sí, sí, pero ¿en qué parte? ¿Para mandar la ambulancia, oiga? Ah, viví... Ya no manda de nadie, ya se... ¡Wow! Se te antoja una carne bien jugosa a ti Deberías a mi amigo entero devorar Y te gustará Tú ya lo verás Solo tú te tienes que formar ¿Tienes ganas? Sí, sí, sí ¿De tocino? Yo, yo, yo ¿Es un cerdo? Yo, yo, yo ¿Puede ser un cerdo tú también? ¡Sí! ¿A lo bien? ¿No te gusta la changua? ¡Aaah! ¡Qué boleta de mano! ¡Cállela, Jeta! Con la changua no te metas, Rose ¡Es una puta delicia! ¡Un plato nacional! ¡Esta mierda tiene leche! Y también, cilantro y huevo en un solo plato ¡Eso se llama creatividad! Tú no sabes nada sobre el arte culinario El caviar solo son huevas de pescado Eso ya está preparado Uno se come esa mierda ¡Y queda con hambre y sin un puto peso! ¡A lo bien! ¿Sabes a qué hora se levanta doña Marina para tener la changua? ¡Esa mierda te sube las defensas! ¡Incluso te vuelve un mejor ser humano! Excelente José Luis, ¿tú qué quieres ser de grande? Quiero ser millonario maestra Quiero conseguirme una puta Comprar una mansión Un yate Mucha ropa Joyas, etc Ok ¿Tú, Carla? Ay, no, pues la puta de Luis Bueno, escúchame una cosa ¿Sabe las notas? Sé que las notas ¿Eh? Dos remifas ola así Si la solfa a mi redó Si la zorra come arroz No, no No come arroz ¿Eh? Por ejemplo, dámela Tómala Sí, no, no, no la quiero Dale Avancemos, dámela Tómala Sí, no, no la quiero Te estoy diciendo, dale Continuemos, dámela Tómala Sí, no, la quiero ¡No la quiero! ¡Dámela! Tomá ¿No dijiste no la quiero? Cortala Cortala, vení para acá Dejá Dame la nota la Ah, la nota la La nota la Habla con propiedad La nota la La nota la La Bien Dame el re Re Bien Dame el fa No, no, eh ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Morita, es hora de llegar Metiendo marihuana No, no, nada, nada Yo no estaba metiendo nada, no ¿Cuál marihuana? No, nada, papá ¿Cuál papá, si yo soy tu perro? Joda, Ferulay, me asustaste, vale ¿Qué? Ah, no tengo Ah, no tiene novia el imbécil Ah, soy producto de la imaginación de este idiota Soy un gnomo que se le aparece a veces, seguramente Ok, perfecto Mi amor, ¿cómo se llama por lo que nos casamos? Por interés No, el lugar, digo que no Que el que fuimos Ah, el registro civil Ah, además Sencillita Tranquilita Respiro Y hago así Así nomás Agregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregregreg